Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¿Y tú, mi hermano, cómo estás? ¿Y tú, mi hermano, cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en ti. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en ti. Y si todos me preguntan cómo estás, cómo estás, cómo estás. Y si todos me preguntan cómo estás, cómo estás, cómo estás. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en ti. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en ti. ¡Ya falta mucho, hermanita! ¡Vamos a hacer el esfuerzo! ¡Vamos a hacer el esfuerzo, hermanita, así que puedes! Bendecido, bendecido. 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 Gracias. 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 Gracias.